Checho Para cachorro Pero el plan también tiene para cachorro Pero el plan tiene para cachorro No, 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 por sí que lo mando Carlos Díaz Checho, Díaz, también, Checho Ustedes venden ahí en Salamanca Ah, en Salamanca también deben vender las casitas Para cachorro No me creo que se muera. Esa es la que tiene un hueco ahí. Esa es la que tiene un hueco ahí. Esa es la que tiene un hueco ahí. Vamos a ver. ¿Se va a pasar después? ¿No? ¿Estás sedita o...? No, no, no. ¿Cuándo...? ¿Me llegué a pensar? ¿Está vacunada? Ya. Sí, 50. 50, ¿qué pagamos? 50. 56.